¿Cómo se regularía este tipo de circunstancias? ¿Cómo se regularía este tipo de circunstancias? El organismo de investigación judicial puede infiltrar agentes encubiertos digitales para la comprobación de un delito Lo que hace es crear la figura del agente encubierto digital, quien podrá recabar pruebas en delitos de estafas bancarias, que además es una herramienta muy importante para el OIJ Actualmente la figura de agente encubierto se regula por medio de la ley de estupefacientes y se caracteriza por Buscar la infiltración en la red criminal, estar relacionado con estupefacientes, la identidad de la gente no se revela y este mismo puede trasladar ilícitos El detective cibernético básicamente es un profesional que utiliza ciertos conocimientos en áreas de ciberseguridad, bases de datos, tecnologías de la información Para poder encontrar información sobre un delito que se cometió en el ámbito digital y así poder encontrar ya sea a los culpables, los medios que utilizaron Y todo esto por medio de herramientas que hoy en día existen para hacer algo llamado hacking ético Por otro lado, el detective cibernético se caracterizará por Actuará en la clandestinidad, estará en redes sociales e internet bajo el control de una persona con propósito de prevención y una estricta sujeción a la ley Estas libertades que igual yo creo que en un marco regulatorio todo tiene que estar por escrito para que por ejemplo Este detective pueda saber cuáles son las herramientas que debe utilizar en el marco de la ley de Costa Rica Quienes van a ser los proveedores de estas tecnologías El equipo autorizado por el cual va a comenzar a buscar información Y en dado caso, por ejemplo en una escena de un crimen digital Pues si tiene que acceder a estas computadoras, cuáles son esos métodos legales o éticos que hoy en día sean Esto abriría el portillo para que muchos especialistas en tecnología busquen convertirse en agentes Sería esto más fácil que capacitar a los actuales policías judiciales Si es un ingeniero por ejemplo en sistemas que quiere pasarse o especializarse en esta área Siento que tiene un camino más corto que recorrer Porque tiene ciertas habilidades que ha venido desarrollando y le van a servir mucho Pero alguien que quiera empezar de cero definitivamente debe trabajar o especializarse en el área de ciberseguridad Y también conocer de la jurisprudencia o de la parte legal de cómo se manejaría aquí en Costa Rica La prueba encontrada por el detective cibernético deberá ser custodiada por el Ministerio Público Quien le dará su debida protección Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video